Estamos aquí en esta zona tan productiva, bueno de aquí es el ministro de Agricultura, hombre, gran productor de plátanos. Lindbergh Cruz. Y ustedes que son de campo, a ver si me pueden explicar, ¿qué es lo que el presidente ha hecho? Y yo dije, una comisión del plátano ayer. ¿Qué va a ir en esa? Una comisión. Un decreto creando la comisión interministerial del plátano. ¿Qué es eso? Pero nadie sabe más del plátano que el INVE. Pero yo no... Pero el INVE la preside. Es parte del consejo de la comisión, está el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, está el Banco Agrícola. O sea, mi pregunta es, ¿qué tiene el plátano que hay que hacer en la comisión? Ah, que está más grande o más gordo. Porque tú haces una comisión y el plátano te falta, le pasa algo. ¿Qué le está pasando al plátano que hay que hacer en la comisión? Yo no te puedo responder esa pregunta. Mira, mira, yo lo veo también ese. Quien vaya, quien coloquen ahí esa comisión, tiene que ser muy experto porque el INVE es platanólogo. No, productor de plátanos. Productores es su gran producción. Una cosa es conocer de plátanos, otra cosa es ser productor de plátanos y de mucho éxito. Y cuál es la finalidad, pero tú lo tienes ahí, Oscar. Yo quiero saber, el presidente Abinader, una comisión para impulsar la producción del plátano. Se llama a dos plátanos. Oye, vaya, a dos plátanos. Codo plátano. ¿Quién quiere un decreto de que no hay que decir nada y que es el director de Codo Plátano? Voy a leer, si me permite, para orientación a la gente. Esta es una información que está en portada de los diarios de hoy. Voy a leer la nota oficial de la presidencia de la república sobre la creación de esta comisión. Dice el presidente de la república, Luis Abinader, emitió este martes 31 de enero el decreto número 62-24 que crea la Comisión Dominicana del Plátano, Codo Plátano, como comisión interministerial, la cual tendrá por finalidad apoyar de manera conjunta al sector agropecuario dedicado a la producción y comercialización del plátano, así como asesorar al presidente en la elaboración de políticas públicas que fomenten su cultivo, producción, comercialización, procesamiento y exportación. Ese es el motivo de la creación de esta comisión. Dice que Codo Plátano estará integrado por los ministros de Agricultura, el de Medio Ambiente, Recursos Naturales, el de Industria y Comercio y MIPIMES, los administradores del Banco Agrícola y Banco de Reservas, los directores del INDRI, de INESPRE, del CIRD, del IAD, el presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Plátanos, Adoplátano y dos representantes de la cooperativa Asociaciones de Productores de Plátanos de las 10 regiones del país. Ya usted sabe qué es lo que se quiere con los plátanos. Bueno, que me disculpen, pero no. Y es que caería unos platanitos temprano. Es un mangú. Con todo el respeto, ¿no? Bueno, pero ya veré.